El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Aquel día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que me perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Pero, ¿quién es éste? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Es la pregunta que el Señor vuelve a hacernos, a nosotros también. Porque hay algo que está golpeando al mundo hoy. Lo han dicho los grandes pensadores, comenzando por el Papa, los grandes orantes, los grandes místicos. Una de las características del mundo de hoy es el miedo. Miedo a través de la inseguridad. Porque realmente son tantas las cosas que van surgiendo a nivel ideológico, a nivel tecnológico, a nivel moral, a nivel humano, a nivel ambiental, que entonces todos se preguntan para dónde vamos y, Dios mío, qué sentido tiene este correr de los días, de las horas, hacia dónde vamos. Por eso el Evangelio de hoy es muy claro. Entonces, los discípulos iban en la barca con Jesús. Esa barca símbolo de la iglesia. O si lo quieren, a un símbolo del mundo que va como navegando por el universo. Pero Jesús está dormido y hay tempestad. Entonces empiezan a gritar y es cuando Jesús dice, ¿por qué tanto miedo? Pero aún no tienen fe. ¿Dónde está esa fe? En Jesucristo. Cuando uno tiene fe en Jesucristo. Cuando uno sabe que Jesucristo es el Señor de la vida, es el Señor de la historia, es el Señor de los imposibles, es el Señor que día tras día va dando este crecimiento en la historia. Que a pesar de las fuerzas contrarias, como las olas que golpean el barco hasta casi voltearlo, Él está como buen timonel llevando la iglesia adelante, llevando adelante el transcurso de las vidas. Por eso el cinto está en confiarse en Jesús. Mira, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, hay un momento llamado la doxología, o sea, la alabanza fundamental. En los primeros siglos no se tenía la elevación, o sea, que se consagraba y entonces se expone la hostia consagrada, el vino consagrado. No había sino un momento en el cual se elevaban el pan y el vino, o sea, el cuerpo y la sangre de Jesús. El momento de la doxología. ¿Y qué decimos en la doxología? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Padre, todo honor y toda gloria. Es como el resumen de una fe cristológica. Padre, tú lo sabes, todo lo que es salvación, vida nueva, todo lo que puede traer a nuestra vida un poco de paz, es por Cristo. Es por su encarnación. Es con Él, porque Él continúa haciendo vida en la iglesia. Y es en Él, porque siempre tratamos de vivirlo todo con Él y en Él, en su santa palabra. El mundo, pues, no va a la deriva. Necesitamos ser, pues, valientes y audaces para enfrentar, sí, las crisis, claro que sí. Estas guerras que tanto nos cuestionan, claro que sí. Estas violencias que pareciera poner un telón oscuro en el horizonte, claro que también. Pero por encima de todo, es la valentía y la audacia de saber que por Cristo, con Él y en Él, la vida siempre tiene un sentido. Y esta barca de la iglesia, del mundo y de nuestra vida, seguirá navegando. Aunque haya tempestades, estaremos siempre aferrados a Jesús, a su mano de misericordia y poder. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.